Música Una vez que tus ojos escurpen mis versos Te veo y amane entiendo Mi cuerpo plantea una frágil propresa Mis huesos y madres creciendo Sin voz, así me quiebro y me siento bonita Música Leco lo bello, suelto a los perros Mi puerta era solo un infierno Yo soy como el sauce que lejos del río Incifre llorar a sus muertos Sin voz, así me seco y me siento bonita O no es un tango como decían Música Sin voz, así me cuento y quisiera bonita Por siempre Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento